Estamos de vuelta a nuestra edición de Noticias, estamos con el senador de la región de los Lagos, Iván Moreira. Semanas noticiosas, sin lugar a dudas en lo político ha habido una serie de hechos del cual queremos comentar. Lo último, una denuncia respecto de alguna inscripción fraudulente, irregular, de personas indígenas en nuestro país, 12.000 aproximadamente. Le van a preguntar al senador Moreira cómo tuvo esa información, en qué se basa y qué tan real esta denuncia. Que es grave, ¿ah? ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, un placer de poder compartir a esta hora de noticias y la verdad es que lo que yo he hecho, he hecho las cosas como corresponden y oficié e hice una denuncia pidiendo fiscalización sobre un problema que hemos tenido conocimiento a través de algunos medios de comunicación e información que se nos ha entregado. En orden a que en Chile habrían aproximadamente más de 12.000 personas que se autodenominan o sean autodenominados indígenas para poder acceder a la distinta ayuda que el Estado le entrega a las distintas comunidades indígenas a través de CONADI y de otros organismos del Estado. O sea, estarían en los registros de comunidades indígenas. Lo que pasa es que ha habido un abuso en esa materia. Nosotros queremos tener certeza de ello. ¿A partir de cuándo sería eso? La verdad es que nosotros esperamos que la Contraloría comience lo antes posible esta investigación que tiene que arrojar la verdad. Incluso nosotros hemos hecho presente de que estas personas que se autodenominan algunas para poder cobrar estos beneficios hay personas incluso extranjeras. Nosotros valoramos los recursos que el Estado de Chile le entrega a las comunidades indígenas a través de CONADI u otro organismo del Estado. Pero esos recursos y esos beneficios tienen que llegar a las personas que se lo merecen y que corresponden y no a personas que abusan de las debilidades del sistema. La Contraloría se ha comprometido a hacer las indagaciones que correspondan y yo esperaré los resultados de esa investigación para poder hacer presente si corresponde o no que fuesen una vez descubierto este asunto si pudiésemos tener que hacer las presentaciones a la justicia. Pero para eso tiene que haber una investigación transparente y seria. Claudia Pailalev quien es justamente la directora de la CONADI señaló que era irresponsable esa acusación. No es irresponsable porque tendría que acusar de irresponsabilidad a los medios de comunicación que han hecho una investigación al respecto. En segundo lugar tengo antecedentes y que mejor que esas denuncias hacerlas donde corresponde. Y en este caso donde corresponde porque se trata de la CONADI que ahora próximamente le va a entregar recursos del Estado a comunidades indígenas para compra de terrenos aledaños. Entonces si van a haber una cantidad de recursos nosotros queremos que llegue a las personas que correspondan. Y para eso está la Contraloría. Y si en esa investigación, en esa fiscalización se arrojan antecedentes que ameriten una presentación en los tribunales, se hará. Pero mientras tanto dejemos que las instituciones funcionen y no estemos con prejuicios en lo que corresponde a una denuncia que yo tengo derecho legítimo a hacer. Y a propósito de reclamo, fíjese que estuvo la Ministra de Salud, Elia Molina, aquí en el sur del país, en Puerto Varas. Y anunció una serie de recursos destinados a la salud en las provincias de la región de Los Lagos. Hubo un encuentro en Osorno y concejales reclamaron de que hay mucha diferencia en la entrega de aportes en algunas provincias como Osorno, Yanquihue, Chiloé. Hay mucha diferencia para algunos más, para algunos menos. Y quieren pedirle explicaciones a las autoridades, al de gobierno, a los cores. ¿Qué opinión le merece a usted esa distribución? ¿Está al tanto de ello? Mire, la salud en la región de Los Lagos está en la UTI. ¿Sí? ¿En los lagos o en el país? En los lagos. En los lagos y obviamente también en el país. Pero yo quiero referirme a lo que está pasando aquí, que es más grave. ¿Qué está pasando? Diría que en algunas comunas está en la UTI y en otras está en la unidad intermedia. ¿Por qué? Porque hemos visto lo que está pasando en Chiloé, lo que está pasando en Puerto Montt. Y por qué no decirlo, también aquí con la falta de recursos. Sobre todo en localidades como San Juan de las Costas, como San Pablo. Y creo que hay una muy mala gestión en la región en esta materia, que es lo que yo conozco, lo que he podido apreciar. Hay un verdadero caos en Chiloé. ¿Gestión de este gobierno? Yo diría que de este gobierno, porque las autoridades que colocaron, en algunos casos, en algunos casos no se puede generalizar, no han tenido buena gestión. En el caso de la señora Paulina Reynoso, que es la directora regional de salud en lo que se refiere a Chiloé. Y ahí verdaderamente todo el mundo en paro, hubo un enfrentamiento entre los profesionales de salud. Y al final se corta por el hilo más delgado. ¿Hablado con los médicos de Chiloé que anuncian renuncia masiva? Bueno, ahora, como se ha tenido que renunciar, la directora de salud, la señora Reynoso, se va a nombrar a una subrogante. Eso ha apaciguado los ánimos. ¿Puede cambiar la actitud? Y yo creo que debiera cambiar la actitud y buscar el consenso necesario para trabajar si la salud verdaderamente requiere de mayor preocupación y de mayores recursos. Y aquí, como bien lo han señalado los concejales, evidentemente hay necesidades. Y cada concejal tiene que luchar, cada core, por su región, por donde fue elegido. Así que es una cosa lógica. Lo importante es que esos recursos sean optimizados, bien gastados en una buena gestión. El problema de la salud de la región y del país es mala gestión. Bueno, este ha sido un año donde los políticos en general han bajado considerablemente la aprobación, la opinión de la ciudadanía en general respecto de su gestión, de su labor. Bueno, esta semana el senador Reynal Quintero, que usted bien conoce, hizo una declaración bastante fuerte. Dijo, estamos preocupados porque a nosotros los políticos queremos hacer cambiar eso, nos tratan, en comillas, de ladrones sinvergüenzas. Y eso queremos cambiarlo. ¿Usted opina lo mismo? ¿Hay que hacer cambiar la opinión de la gente sobre lo que está ocurriendo? Yo no me autocalificaría, sí. Lo único que le quiero decir... Lo dijo en esas palabras. Yo lo único que quiero decir de que evidentemente hay una desinformación de parte de la ciudadanía de lo que verdaderamente hacemos los parlamentarios, pero también, indudablemente, hay una baja, una disminución muy grande en las encuestas sobre la apreciación del mundo político. ¿Pero por qué cree que la gente piensa eso? Porque estamos enfrancados en distintas discusiones que no van en el sentido que la ciudadanía desea. ¿Qué es lo que quiere la gente de esos políticos? La gente de esos políticos quiere que haga leyes que beneficien a la ciudadanía. Y hoy día, está en tela de juicio, hay un enfrentamiento ideológico en materias tan relevantes como fue la reforma tributaria, como lo es la educación, que se ha aprobado un proyecto que, lamentablemente, apunta en el sentido contrario a lo que la ciudadanía quiere, libertad, capacidad de elegir, colegios particulares subvencionados que son mejor que los colegios del Estado. Y quiero señalarle que hay ciertas situaciones que están pasando en el país en donde la gente ve mucha pelea de los políticos. Ahora, lo que a mí me preocupa es que se estén debilitando las instituciones. Y cuando las instituciones se debilitan, es peligroso para la democracia. Una cosa muy importante, cuando están preocupados, por ejemplo, del sistema binominal, de más diputados, más senadores, cuando se está preocupado de temas de reelección de los presidentes, la gente pierde esa confianza y al final el apoyo es individual. La gente, cuando se habla de política, institucionalmente estamos muy mal. Pero la gente va apreciando el trabajo que uno haga. Individual, dice usted. Individual. Y yo, una cosa, yo he dicho una y otra vez, yo he cumplido con la región en esta primera etapa que es ser un senador presidente. Ese es el balance suyo, ¿qué hace? Yo he cumplido lo que yo, defender a la región. ¿Y eso lo palpa, lo detecta, la gente se lo manifiesta? Me lo manifiesta que he sido un senador que ha estado en terreno y creo lejos, las comparaciones son odiosas, creo que el tiempo que yo he estado en la calle como senador es mucho más de los que en un momento estuvieron algunos senadores en el pasado. La gente cuando se instala frente al televisor, a la radio, a escuchar noticias, dice, a ver, este senador no habla nada bien del gobierno, este del gobierno no habla nada de la oposición bien. ¿Usted se atreve a decir, cuando está terminado este año, algo positivo de este gobierno? ¿O no hay nada? No, no, todos los gobiernos, yo creo que a ver, cuando el gobierno habla de mejorar beneficios para la ciudadanía, cuando el gobierno habla de defender, digamos, algunas políticas públicas que nosotros compartimos, por supuesto que yo no tengo complejo en reconocer eso. ¿Y hay algo? Pero, por eso que le digo, yo creo que el gobierno está preocupado en distintas materias, pero sí lo que quiero señalarle, que cuando uno tiene que colocar nota, el gobierno no supera el 4. ¿Qué nota le pone este año entonces? No, el 4, mire, la reforma tributaria, la reforma educacional, la gente que está hoy día en las calles marchando, los profesores que han marchado aquí en la región, es gente que votó por este gobierno. Y este gobierno ganó la nueva mayoría en la calle, y en la misma calle la van a perder, porque lo están haciendo mal, porque no están escuchando a la gente. Pero sin perjuicio de esto, obviamente que hay temas de beneficios sociales, de preocupación por la gente, yo creo que tienen preocupación por la gente, pero las políticas de Estado que implementan, que imponen, producen los efectos contrarios. Y esos efectos contrarios se ven en las encuestas en donde el gobierno cada vez disminuye. Nosotros no apuntamos a cambiar intendente, a cambiar gobernadores. Nosotros no queremos eso. Lo que queremos de la presidenta es que cambie el rumbo de su gobierno, a un gobierno que sintonice con la ciudadanía. Y también al mundo político, que obviamente cuando se está en la pelea, la gente se aleja. La gente quiere ver a todos los parlamentarios trabajando por el país. Y esa yo he reclamado, he sido crítico, pero también tengo disposición de ayudar y trabajar. Y esa es la relación que yo tengo con todas las autoridades de la región. Si yo tengo que pelear políticamente, lo hago en el ring del Congreso, pero no aquí. Aquí tengo el espíritu colaborativo y en eso me ha ido muy bien y yo estoy muy contento por la labor que hemos hecho. Nos quedan un minuto. ¿Qué esperaría para el 2015, sinceramente? ¿Cómo ve este gobierno? ¿Sube o baja? Mire, yo espero que el gobierno saque lecciones de lo que está pasando. Que aprenda de esto. Exactamente, porque entiéndame, la presidenta nunca había tenido los niveles de desaprobación. Siempre estuvo acostumbrado a tener apoyos bastante grandes y hoy día no lo está teniendo. Esa es una señal que hay algo que no está funcionando. Por eso yo digo, no se trata de cambiar ministro, no se trata de cambiar intendente, no se trata de cambiar gobernador. El rumbo. ¿Y qué es lo que es cambiar el rumbo? Escuchar a la gente, mejorar las distintas iniciativas legislativas, cuidar el empleo, preocuparse del desarrollo, del crecimiento y lo más importante, no asustar a la gente, no asustar a las pymes. Porque son ellos los que dan trabajo. Y cuando un país, cuando en un país se apodera el temor, no hay inversión. Y a mí me preocupa que haya trabajo, porque cuando no hay trabajo se cae todo. Que tengan una feliz Navidad y un buen año 2015. Lo mismo para usted, para todos los televidentes de INET Televisión, la televisión regional. Que le vaya bien. El senador Iván Moreira Barros en INoticias. Una pausa y seguimos revisando más informaciones.